¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si eres exitosa, ¿por qué nadie te dice que eres buena moza? Si eres inteligente, te teme la gente Si llevas minifada, nadie piensa que es por el calor Si no, porque te buscas una violación Y si usas pantalón, ya no eres femenina Necesitas un faldón Si te buscas un trabajo cuando tienes 18 No te lo dan porque eres inmadura Pero si son 48, no te lo dan porque ya no estás tan dura Yo soy la mala Yo soy la mala Yo soy la mala La gran tirana 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 La gran tirana